En la conferencia de la imprensa, el portavoz Faustino dos Santos actuará en el caso de la comunidad de Guayalía Lamegua, el lugar de Matébian, Félix Berto Freitas, el cemitério Bibidala, el asalto de su grupo de crimen organizado y el Teulale, el resultado de la víctima de la vida. Este acontecimiento no resulta de la comunidad de Guayalía Lamegua, la comunidad de Guayalía Lamegua, el portavoz Faustino dos Santos actuará en el asalto de la comunidad de Guayalía Lamegua y el caso de la comunidad de Guayalía Lamegua. Gracias por ver el video. Después de la ceremonia fonebre, el grupo de crímenes organizados ilegales de la familia Matibia, el grupo de crímenes de la familia Matibia, el grupo de crímenes organizados ilegales de la familia Matibia, el grupo de crímenes de la familia Matibia, el grupo de crímenes organizados ilegales de la familia Matibia, que seorganizados ilegales de la familia Matibia, el grupo de crímenes de la fila Lab телеф fabrica, el grupo de crímenesри de la familia Matibia, el grupo de crímenes bagsílicas, la familia Matibia, el grupo de crímenes, el grupo de crímenes organizados ilegales de la familia Matibia. El grupo de crímenes